Bueno, Gabriel, ahora que está tu Valencia en el descanso. Cuéntame sobre Westein, venga. A ver, cuéntame sobre esta empresa que me contó Dani ya hace mucho tiempo. Que yo en su momento la vi, que esto es un follón de tres pares de cojones. Pero bueno, cuéntame cómo van a desbloquear el valor aquí. Yo creo que Daniel Tello, bueno, a Zagala, que también ha venido aquí, a Zagala Capital, que lleva dos años dándonos... Solo había engañado hasta ahora a Krevix para que comprase hace bastante. Yo creo que no era el momento, a lo mejor sí que para tenerla, pero no era el momento para sacarla, para de verdad, porque no tenía... Era un cristo la compañía Skyward, una aseguradora privada... O sea, imposible valorar bien eso con los números y las cifras que te daban, especialmente sabiendo que en el pasado habían tenido un problema, que se había alargado en el tiempo y que habían terminado de solucionar o no. Nadie lo sabía, ahora sabemos que sí, en el 2020, ¿no? Entonces, era muy complicado de tener fe en la valoración de Skyward. Y luego Arena, pues es una gestora, no diría que es lo que hacemos en Gamma, pero lo que es el fondo es similar, es coger y, por ejemplo, una persona que tiene un activo, sea lo que sea, por ejemplo, en el COVID, ¿no? En el COVID, pues habían activos que los bancos no querían tener. No querían tener por un tema de capital, de que les computa de una manera o de otra, ¿no? Pero el activo estaba deprimido, un hotel en Benidorm y en Benidorm, pues, bueno, pues no había esa demanda que había antes, ¿no? O en Canarias o cualquier sitio. Entonces, en ese momento, pues había bancos que no estaban cómodos y entonces, pues, llegaba Arena y decía, oye, para mí este hotel, valorando además conservador y tal, vale 60, pues te voy a dar un préstamo de 40 frente al hotel. Sí, si sale mal, me quedo el hotel, aunque valga menos, voy a recuperar seguro porque te estoy dando un 60% del on-to-value, ya tiene que caer e ir mal y haberme equivocado, ¿no? Con el análisis y si va bien, pues me estás dando una rentabilidad del 10, del 11%. Incluso en algún momento, casi que te interesa que salga mal, cosa que es evidente que no sale porque también el propio vendedor, el propio propietario del hotel, coge, vende, amortiza y se queda una parte, ¿no? Pero, por ejemplo, también el petróleo, pues en su momento hicieron préstamos a empresas también Shell y demás en Estados Unidos que el banco, por temas ESG, por temas de capital, regulatorios, pues ya no le daban, ¿no? Entonces, ellos tienen una valoración del activo y si me quedo el activo, pues perfecto, ¿no? Y eso es un poco lo que hacen. Ir al mercado real, especialmente en Estados Unidos, aquí en Europa, es difícil porque está todo muy bancarizado, ¿no? Está muy desarrollado, pero es que en Estados Unidos es un 25% solo de los préstamos que se dan son bancarios. Entonces, hay mucho de este aspecto. Yo estoy en un equipo muy bueno con un muy buen track record que ya lo han hecho una vez, esta es la segunda vez que lo están haciendo y ahí están las rentabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba a ARENA? Todos lo sabemos, yo trabajo en el sector, si en una gestora no tienes volumen, no ganas dinero. Es un tema de coste. Es de tamaño, de escala, sí. Eso es, de escala. Entonces, bueno, pues ARENA en su momento pues era una idea muy buena, pero no tenía pasta, no tenía pasta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los últimos tres años han crecido 800 millones cada año y ahora tiene tres y medio, probablemente a final del año que viene estamos hablando de cinco, ¿no? Claro, pues a tres, a dos, no estás haciendo dinero. Ojo que también ARENA necesita alrededor de nueve meses entre que capta el dinero y lo pone a invertir y solo cobra sobre lo invertido, ¿no? Entonces... Porque eso explica, Gabriel, que son fondos que normalmente levantan un fondo, imaginaos, de un billion, se van reuniendo con distintos inversores en muchos países, ¿no? Levantan el fondo, es un fondo normalmente cerrado, que, bueno, pues que usan ese dinero ya una vez que lo tienen para empezar a buscar deals que normalmente son deals aunque levanten un billion del fondo, luego los deals son a lo mejor pues cinco millones al del hotel de... ¿Qué decía Gabriel? O diez millones a este. O sea, no son tickets muy grandes, son tickets bastante pequeños donde los grandes fondos de distrés pues no pueden entrar por tamaño simplemente porque no van a gastar recursos que valen mucho dinero en analizar una cosa que les puede dar tres kilos, ¿sabes? El típico KKR de turno no entra ahí, entonces estos tíos son más pequeñitos, entran en esas situaciones. De hecho, Gabriel ha puesto una que es muy buena, un hotel que era en Marbella, creo que lo tiene en su web puesto y también entra, por ejemplo, en la compra que hicieron al Milan, el Milan de fútbol que luego más tarde vendieron, ahí estaban metidos ellos con Elliot, creo que eran los que lo hicieron. Y luego el modelo de negocio es cobrar comisiones de gestión y luego una parte de comisiones de éxito en función de cómo vayan los fondos. Y ya te dejo. Y lo que te decía, hace dos años pues Arena aún no era un negocio que tenía pérdidas. Arena tenía pérdidas y Skyward no cotizaba, entonces tenías que ser un visionario como Tello lo es, porque en muchas de las tesis se ha visto luego de que él ha acertado y tenías que ser un visionario realmente para ver el valor ahí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lamentablemente, normalmente se paga, pero lamentablemente ser un visionario y haberlo visto esto del 2019, llegabas al 2023 y estabas al mismo precio, con Arena teniendo tres o cuatro veces más de AOM en un negocio de escala y con Skyward cotizando y valiendo pues también dos o tres veces más que lo que yo podría haber dicho que valía en el 2019, ¿no? Y el precio de la acción el mismo. Entonces te estallaba la cabeza, ¿no? Ver que el mercado había sido tan injusto, probablemente porque es una small cap, canadiense, bla, 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 ¿no? Y no haber reconocido esa enorme generación de valor que había ocurrido en estos últimos tres años. Dicho esto, nosotros nos hemos reunido tres veces, han venido dos veces a Madrid. Nos hemos reunido, o sea, Arena, en el fondo, han venido dos veces a Madrid, personalmente, al banco, a entender los fondos. Nos hemos reunido con el CEO de West Time por teléfono. He ido personalmente y he comido con el Compará, que es el jefe de marketing que me explicó también un poco más, con el equipo también de análisis, el Capital Market Day. Dicho esto, a pesar de que ahora parece ya más fácil, aún hemos hecho un súper trabajo para entender todo esto. Y cuando llegas a la comprensión que a lo mejor ya tenía Dani, te yo hace tiempo, dices, ¿cómo es posible, ¿no? que esta compañía siga cotizando a estos precios. Pero vamos a ver, a ver, te voy a hacer yo las preguntas incómodas. A ver, yo sé sumar y por suma de las partes esto está barato, pero ¿cómo van a desbloquearlo? Correcto, o sea, por suma de las partes prácticamente solo lo que cotiza vale más que el resto. Y eso que Arena vale mucho más de lo que hemos puesto ahí, lo que pasa es que, claro, valdrá más a medida que vaya desarrollando. El tema con Arena por puntualizar es que es un poco, bueno, no sabes lo que hay, ¿no? No tiene detalle de cómo funciona por dentro. Tienes que creer en el modelo de negocio, ¿no? Por así decirlo. Sí, pero no deja de ser, ellos explican tesis de inversión, no deja de ser cómo comprar Sigma o comprar Gamma. Yo explico... No, porque tú a los seis meses me dices lo que tienes. Ya, pero ellos también te dan explicaciones y también puedes ver en las cuentas de Westtime, puedes ver gran parte sin estar disclosing de todo, gran parte de las operaciones que están haciendo o que tienen. Porque Finco, que es una parte de caja que tiene Westtime, es realmente inversiones que tienen los fondos de Arena, que no son fondos como tal, son carteras asociadas, pero bueno, lo mismo da. Y puedes ver ahí algo de detalle, pero da igual. Yo sí que te puedo decir porque de España la CDMV, pero fuera de España no existe. Tú no puedes saber lo que tiene uno u otro. Aquí damos mucha transparencia y por eso yo creo que la CDMV, empujado por algunos de las grandes casas, pues ha dicho que ya solo dos veces al año, republicar la cartera. Pero la mayoría de los sitios, a no ser que pases, a no ser que pases de cierto porcentaje, no se publica por ejemplo, en Estados Unidos, si tienen compañías en Europa o en Estados Unidos, si ahora en China, ni te enteras, a no ser que pasen de determinado porcentaje y entonces tengan que regulatoriamente decir, oye, tengo más de un 5% de esta compañía. Entonces, no deja de ser lo mismo el fondo de arena. La realidad es el track record, la realidad es los ejemplos que cuentan y la realidad es que todos los que compraron en la primera ronda ahora están ganando mucho dinero y todos esos que ganaron mucho dinero ahora están yendo a Australia donde un grande le metió un ticket, ha ganado mucho dinero sin volatilidad en los últimos 4 años y ahora están en la siguiente ronda y ese tío está doblando el ticket, pero es que además le está diciendo al segundo y al tercero más grande de Australia oye, que estos tíos son unos máquinas, son unos genios. Entonces, cuando lo haces bien, un poco como ha pasado en Sigma, como ha pasado en Gamma, cuando lo haces bien empiezas a escalar y como hemos visto en otras muchas gestoras cotizadas, cuando lo haces bien empiezas a escalar en AUM de una manera brutal, ¿no? Y ellos a día de hoy tienen la infraestructura y el OPEX para sostener una AUM sustancialmente mayor, pero no lo tienen aún, pero es algo que ya te digo yo que hablando con ellos, escuchándole lo que me decía uno lo que me decía otro, los mercados que estaban tocando, las puertas que estaban abriendo, es algo de cuestión de tiempo, ¿no? Y a no ser que el track record de repente cambie, porque estamos hablando de track record desde mediados del 2015, pero también verificado previo a 2007, 2009, el track record es muy bueno, no es alguien que ha cogido y ha empezado con esto y ha tenido suerte que ha invertido en cuatro cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que te decía, esa parte de Skyward ya justifica la valoración y dices, ya, pero esto aquí es un holding, una suma de partes, no sé qué, sí, que está claro, que Skyward cotiza y va al 361 millones, que la caja, la inversión es en arena es caja, como se ha demostrado porque han ido vendiendo para hacer la ampliación de capital en lo que era antes Skyward, que no se llama Skyward en el 2020, tuvieron que meter más capital, como te decía, tenía un problema en la aseguradora que ya han solucionado y han sacado la bolsa y ya está todo parte del pasado, pero en ese momento tuvieron que vender o liquidar una parte de las inversiones y sacarlo, esos caja puros, si hoy quisiesen lo sacaría, ¿no? Y luego la valoración de arena, que insisto, 64 millones, ni de coña, vale eso, ¿no? Pero bueno, tenemos que poner la valoración a día de hoy con lo que hay hoy y no con lo que esperamos dentro de unos años, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, han dicho ya ellos, por activa y por pasiva, que la valoración de arena no tiene, perdón, de Westside no tiene absolutamente ningún sentido y que lo que van a hacer es cuando... Pero eso lo hemos visto muchas veces. Pero han dejado la hoja de ruta de lo que van a hacer ya a futuro. Claro, está ya en el último Capital Market Day dijeron, oye, en julio, acaba el lockup, tenemos 261 millones en una compañía que no consideramos core. Vamos a empezar a vender y vamos a empezar a recomprar Westside porque Westside está asquerosamente barata. Entonces, mira si tienes manera de desbloquear el valor empezando a vender algo. Depende a cuánto a cuánto vendas. Estamos a 4 de junio que acaba en un mes con que en un mes la valoración siga ahí. Sí, tendrán que hacer, yo creo que van a hacer una colocación de probablemente la mitad de 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 su Market Cap. Tendrán que ofrecer un descuentro del 7, del 8%, sí, y que y luego de repente te va a aparecer una barbaridad de caja que va a ir a recompras y que va a ir evidentemente por el camino también pues algo a 5, ¿no? Porque, y es lo que me contaba el CEO de la compañía, nuestro coste de oportunidad a diferencia de en otras compañías no es tener el dinero en efectivo rentándote hoy un 4 o 5%, pero mañana cuando los tipos caigan y tal como te indica la curva al 2%, no es mi coste de oportunidad, mi coste de oportunidad es tener la caja invertida en arena que me está rentando un 10%, entonces Skyward o cualquier otra inversión que haga me tiene que rentar más de un 10% y además ajustado al riesgo, por lo tanto me tiene que dar por lo menos un 15 o un 16% anual, ¿qué es lo que pasa? Que Skyward a día de hoy desde los precios actuales yo creo que no da un 15 o 16% anual, sin embargo Westtime como recomprar su propia acción sí que da un 15 o 16% anual porque probablemente a día de hoy valga el doble entonces pues es muy sencillo y no es algo que te esté contando yo aquí que me hayan dicho privado que no sé qué lo ha dicho incluso públicamente en el último Capital Market Day ha publicado la hoja de ruta entonces me parece una inversión con bastante sentido después de haber entendido que arena no ha sido flor de un día no ha sido lo de ARK que compraron y les fue todo bien y luego cambió el mercado y ha ido todo mal sino que realmente oye hay un trabajo que ha funcionado en mercados buenos y en mercados malos en mercados con tipos de interés altos y mercados con tipos de interés bajos en mercados donde hay muchas quiebras y donde hay pocas y que realmente ahora están en capacidad de empezar a captar mucho y de que el beneficio pues explote al alza el CEO es un que se llama Dan Thwin es un un antiguo tibudón de Wall Street que es muy bueno haciendo esto y ya lo hizo ya lo hizo antiguamente o sea que ya tiene un tag record muy bueno haciendo este tipo de inversiones él tenía antiguamente un hedge fund y ya tenía ya tenía un muy buen tag record haciendo esto y luego el otro que ha comentado Gabriel que es Paraj que es el jefe de marketing y digamos el que capta la pasta es otro fuera de serie que viene de Bridge Waters que es el hedge fund de Rey Dalio el tío ya ahí se jubiló pronto digamos mega forrado y la mujer ya no le aguantaba en casa y le empezaron a hablar muy bien de arena y se fue a hablar con ellos y desde que ha llegado lo que comentaba Gabriel el AUM se ha disparado y va a seguir creciendo bastante fuerte en los próximos años por lo tanto esa valoración que nosotros ponemos ahí pues 64 millones es muy 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 baja comparado con lo que va a empezar a hacer en los próximos años a nivel de que él aún va a crecer te vas a tener unos ingresos muy recurrentes por la por la comisión de gestión y luego pues bueno si lo van haciendo bien pues la comisión de éxito se nos va a dar mucho Raúl la mejor manera de conocer una empresa y esto le encantaría al Capi es sentarte a cenar con una persona y hacerte dos botellas de vino o sea eso le encantaría sí señor eso es lo que lo que hice con Pará y acabó con tal me decía between you and me between you and me y le contó todo o sea literal y el tío está comprando acciones a lo loco o sea está comprando cuando puede porque por lo cap tiene mucho y o sea no puedes por lo cap no puedes en una gran parte del tiempo pues estar invirtiendo no solo en resultados en arenas que han pasado muchas cosas últimamente sino cuando se lanzan fondos cuando no sé qué no les dejaba comprar pero vamos que tiene si no recuerdo mal tres millones de acciones y me ha dicho que aún le quedan muchas por comprar sí el tío es es una máquina de comprar o sea yo no he visto algo igual en en mercados o sea desde que llegó desde el día uno comprando comprando sin parar él me lo dejó me lo dijo claro me dijo mira yo he levantado 10 billion 10 billion anuales con Dalío cuando además a Dalío antes no lo conocía nadie me cansé era demasiado fácil me cansé me jubilé me retiré y yo le miraba y decía pero qué edad tienes o sea yo te veo de 45 nomás es un americano los americanos son otro mundo y nada mi mujer me obligó a volver a trabajar y entonces bueno pues empecé a llamar a unos y a otros llamé a 5 personas o 4 personas diferentes y las 4 personas me dijeron tienes que conocer a este tío tienes que conocer a este tío y dije voy a conocerlo y nada se sentó con él le contó la estrategia de arena y el paragueste dijo ni de coña esto la clave la clave aquí es valorar algo que es complicado que es arena porque yo entiendo o sea ahora es relativamente más sencillo que hace un año dos años tres años cuatro años cinco años darle valor a la parte de skyward o como se llama ahora eso es y eso entiendo que pueden coger y hacer igual es que aunque arena valga cero tienes 361 millones de skyward 153 millones de caja 361 millones es haciendo 37% de lo que cotiza ahora mismo eso es pero eso es un descuento sí un 5 un 6 un 7 a lo mejor a lo mejor suba un 10 después de resultados imagínate que sacan vale pueden sacar 300 millones de ahí vale 300 millones 153 millones de caja porque 5 es caja luego tienes un préstamo de huesta de Marena que son 24 que también es caja es un préstamo una cantidad ¿pero eso es caja o eso es dinero que tiene invertido ahí? es caja que está invertida ahí pero que la puede retirar y la está retirando cada año cada año retira una cantidad para pagar para invertir para pagar los costes del holding para todo lo he mal entendido pensaba que eran inversiones relativamente ilíquidas no, no, no no son ilíquidas además tienen vencimientos ellos trabajan con vencimientos caros supercortos de dos años para nada es ilíquido es ilíquido de que tú no puedes como en Sigma o en Gamma liquidar en un día pero tienes ventanas todos los años para poder retirar y todos los años entra en o te mandará el modelo y verás como todos los años sin faltar uno retiran dinero de esta parte eso es caja eso está eso es líquido o sea que esto vale mínimo pues 450 500 millones eso es lo mínimo sin entrar a valorar y lo único que tienen de pasivo es una deuda que además está con Firefox que le invirtió le prestó 50 millones que también está se podría anular con unos warrants que tiene que si supera no recuerdo exactamente ¿te acuerdas del precio? 5 a lo mejor si llega a 5 West Time se anula la deuda con una ampliación de capital o sea que es un convertible sí eso es es una deuda con no sé exactamente un convertible es una deuda perpetua pero que tiene warrants asociados así que sí y no la pueden limpiar o sea no la pueden llamar la que vas a limpiar si estás pagando super poco que era el coste un 5 o un 4 o sea prefieren tener ese coste y tener el dinero invertido en arena al otro lado al 10 o al 15 claro o sea no no tiene sentido el coste era muy bajo entonces bueno pues lo que tú dices que no tienes que entrar a valorar si arena vale el catalizador es que realmente vendan y luego realmente recompran eso es no recomprar sí porque ya han recomprado en el pasado lo que pasa es que se han quedado sin esa caja y tampoco quieren liquidar o canibalizar la parte de 5 pero otra pregunta encima una cosa es que encima esto ya lo hicieron con otra seguridad que tuvieron que se llama jefco que la compraron también se hicieron un por dos y en ese caso lo que hicieron fue dar un dividendo especial y de hecho si alguien ve el gráfico hay una caída como hicieron un split y aparte un dividendo especial entonces se fue a nada porque en ese momento no existía arena por lo tanto era simplemente una inversión en la aseguradora vendieron y se quedó esto como una una cáscara vacía como una SPAC digamos sin ser una SPAC pero se quedó como una cáscara digamos que simplemente tenía un montón de pasta y tenía que repartirlos la repartió a los inversores y listo y luego ya pues volvieron a montarlo de arena en 2015 Sí yo te digo son tíos que saben muy bien alocar el capital y o sea que no son que Gabriel denunciada si no que dijo ¿os da respeto la volatilidad que pueda tener Skyward o no? ¿eso lo habéis valorado o simplemente os creéis lo que cotiza? No evidentemente el riesgo es que de repente Skyward se caiga que sería raro porque los resultados que presentó y si conoces el negocio asegurador a día de hoy pues está beneficiando mucho ¿no? porque lo primero la economía sigue bien y especialmente por los tipos de interés y por la cartera como la tienen ahora ¿no? pero evidentemente el riesgo evidentemente a día de hoy es que la parte de Skyward pues caiga en valoración pero es que es porque tú no estás valorando arena porque tú valoras arena a cero Ya sabes cómo funciona mi mente claro pero es que para mí arena probablemente valga más que Skyward en unos años y es ahí donde está pero evidentemente en el cortísimo plazo en el cortísimo plazo el riesgo está en que en un mes que queda que Skyward se caiga un 50% que no vería por qué de hecho lo que ha estado haciendo es al revés ha estado subiendo salió a 15 el mismo día ya se fue a 20 o así ya hasta 24 una cosa así es decir y que no es un chicharro que está subiendo con 4 euros ¿sabes? o sea que tiene mil brokers de cobertura aquí hay capitaliza 900 millones o así es más grande que Westtime sí, sí Westtime es nada y además en Canadá o sea lo tiene todo otra duda el volumen es nada ¿el lockup es de todo? sí toda la posición ¿y han dicho que van a venderlo todo? a mí me ha dicho personalmente no que lo vaya a vender todo ahora pero yo le pregunté vale en dos o tres años yo voy a ver Skyward en el holding de Westtime y me dijo no literalmente eso no va a existir yo en mi cálculo Tello es algo más conservador en mi cálculo venden la mitad en julio a ver sí lo más lógico es que se marquen un Danaos con Zip esperemos que a buen precio eso es por lo mismo pues Danaos también tenía ese lockup lo que pasa es que Danaos no acertaron en ninguna pero el Yosba y los otros sí que fueron colocando más este me ha dicho que sabe cómo funciona este este piensa piensa que es un gestor eres un gestor es un value investor de hecho claro él es un gestor de fondos value él como entró en Westtime es en el 2009 tenían un fondo que evidentemente pues mucho más grande que el nuestro y estaban intentando comprar Westtime porque Westtime era un holding es decir una empresa que se dedica a comprar otras empresas era una empresa de inversión y tenía unas pérdidas acumuladas muy altas entonces esto rastreando en Canadá qué empresa podían comprar para tener ese tax no shield esos impuestos que no pagar en el caso de que le fuese bien pues vendieron con Westtime y se pusieron a comprar a comprar a comprar el presidente se dio cuenta y mayor accionista de Westtime en su momento se dio cuenta de que alguien había comprando y se puso en contacto con ellos y le explicaron mira que queremos o parte para quedarnos y comprar una aseguradora y trabajar con nosotros y le dijo no 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 si por mi encantado no compréis más quedaros con una posición del 20 y yo os presto la posición de CEO de presidente y de todo yo me quedo aquí como accionista yo quiero ganar dinero y está claro que yo no sé entonces hicieron eso en el 2009 vendieron las posiciones que tenían en farmacéuticas en biotecnología y tenían ahí alimentación tenían ahí unos pufos increíbles materializaron esas pérdidas se compraron una aseguradora y la doblaron en dos años eso es lo que hicieron y luego querían volver a reciclar ese capital y lo que pasó es que oye pues en ese tiempo dijeron por lo más lógico porque esto nos va a llevar descubrir una buena idea nos va a llevar un tiempo pues damos un super dividendo nos quedamos con cuatro euros para seguir pagándonos sueldos y y con esto tiramos y ya está y eso es la historia de la gráfica es dura a cinco años está prácticamente plana eso ese es el tema que yo digo que todo el visionario que hace cinco años vio que la aseguradora valía dinero de verdad y especialmente que arena iba a ser el bicho en el que se ha convertido y que está siendo pues no ha sido compensado cuando el book value que el book value es una medida súper incorrecta en esta compañía porque sí que es verdad que skyward es justo pero arena vale cero en ese book value cuando el book value ha subido un montón la cotización no ha subido y insisto ese book value no es una medida de valoración porque está contando que arena vale cero y es que arena es lo lo te veo igual que yo este año muchas situaciones especiales hay cosas hay cosas por eso te digo que cuando veo a sigma menos 5% yo pienso igual me preocupo cero me preocupo cero en sigma menos 5% porque no no es algo que dependa de no es que el precio del petróleo puede subir o puede caer no no es que no 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 o sea es que podemos entrar en una recesión no es que no pasa nada la mayor parte de las tesis están cubiertas que en el corto plazo el mercado no te lo va a dar vale pero el golar aunque no gane absolutamente nada me da igual si hay recesión si no hay recesión si no sé qué o sea hay tantas compañías así West Time lo mismo hay tantos Burford igual hay tantos stakes o posiciones que son independientes de que van a su bola claro si yo no están bien valoradas y que tienen catalizadores tienen cosas que pueden pasar en los próximos 6-12 meses que estoy muy tranquilo esta esta lo tiene más cercano porque para el próximo este lo tiene más cercano está en julio pero bueno no descartes nunca un site aquí es muy pequeño muy pequeño